La luz, la vida esencial, el cuerpo en mis manos Bueno, es interesante ver cómo se juega esto mismo en la escuela, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del mejor alumno, ¿habrá un solo mejor alumno? Claro, yo creo que acá es un tema muy importante, ¿no? Esa cuantificación en lugar de jerarquizar las diferencias, por así decir. Yo creo que hay una tendencia en nuestra cultura, por así decirlo, en valorizar, cuantificar, etcétera, etcétera. El tema es cómo matizar eso y mostrar eventualmente, desde el punto de vista docente, que hay un niño que pudo haberse destacado en tal o cual actividad, pero que en general hay que aprender a reconocer, porque se le producen daños para el futuro, lo que los otros pudieron ameritar como logros, como dedicación, y entonces terminar con este mito del mejor, el winner futuro versus los perdedores, los losers. Entonces, ahí se necesitaría una maestra con una empatía y con una información en cuanto que no solamente ahí se está dando un proceso de aprendizaje intelectual, sino que el propio niño se va construyendo su imagen de sí mismo. Claro, si el maestro tiene una actitud de escucha, de respeto, de valoración de su palabra, de capacidad para integrarlo, para posicionarlo en ese grupo, ¿no? Poncez Laetitia, Gladys Fernandez, le travail, Nathalie Corbière, bien, y se lave la mincq, 17 sur 20. Alors, cuando no es de parqueur, tu te brujas bien, ¿no? Bon esprit de synthèse, bravo, te felicito. Synthèse, no sé qué significa, pero es bien. Y de no contribuir a encontrar chivos expiatorios. Hace poco, ayer leí que el bullying, el maltrato en las escuelas es uno de los temas más frecuentes. Hoy en día el chico que pasa a dar la lección y porque tiene una dificultad, o por X razón, o porque está inhibido, aparece como objeto de burla por el resto. Entonces, hay que decirlo, ¿no? Estamos en una sociedad donde el maltrato, yo lo diría un poco polémicamente, hoy, a nivel de televisión, el maltrato vende más que el sexo. La gente, cuando hay maltrato, cuando una vedette o ex-vedette necesita subir el rating, o subir su rating, más maltrata. Entonces, ¿cuánto de este maltrato social, ¿no es cierto?, maltrato social afecta la autoestima. Lula, cuando se retiró, en julio del 2010, dijo que el gran legado que él tiene que hacer después de ocho años de mandato es que él le mejoró la autoestima a los brasileros, que ninguno se siente inferior a otros, que un obrero pudo gobernar un país. En ese sentido, la autoestima también tiene una vertiente política. Cuando un niño va a la escuela, también está viendo la descalificación, cuando un político descalifica, denigra, cuando hay una sistemática actitud de bloopers, de buscar dónde falla alguien para descalificarlo, o donde hay una mirada benevolente. Entonces, yo creo que además de la escuela, la escuela está inmersa en un medio donde hoy en día, efectivamente, uno basta circular por Buenos Aires o por cualquier ciudad, el maltrato, la agresividad, la discriminación, la no aceptación de la diferencia está a la orden del día. Peruano, boliviano, metas, falopearse. Esto es una cosa de loco, la pendejada como se droga. Dicen que tienen que ir con la coca, venimos. De esa parte sí he escuchado. Los que menos son argentinos, son extranjeros, no son argentinos ninguno. Digamos, los países limítrofes, siempre hay un escalón abajo, pensamos, cultural y... Porque esta gente no está acostumbrada, como nosotros, que claro, ni a trabajar ni a convivir. De Bolivia, de Perú, de todos lados. Pero, bueno, no vamos a hablar de ese tema. Te mira mal, te dice que sos sucio, te dice que... que por tu culpa nos venía a quitar trabajo, por tu culpa estamos así. Cuando uno habla de autoestima, habla, por supuesto, de papá, mamá, el grupo primario, los hermanitos, los hermanos son muy importantes, cómo los padres ubican a un niño en relación a los hermanos, cómo los padres ubican al niño en relación a una tradición familiar. Pero después entra a jugar un papel fundamental los grupos de padres. En los adolescentes, esto es notable, ¿no? Es decir, lo que hoy está pasando con los adolescentes. El nivel de violencia, yo soy... Porque hay dos formas de reconocer el valor de cada uno. Por oposición, que es propio de la adolescencia, o por adecuación al consenso. Ahora, entre los adolescentes tiene un peso muy importante el modelo hegemónico de belleza, ¿no es cierto? No solamente sería la imagen hegemónica de belleza, sino el que no cumple con ciertos ideales absolutos, no es. No es mujer, no es deseable. Porque no sería malo que hubiera una imagen ideal. El problema es qué pasa con aquellos que se alejan de ese ideal. Y que eso no es voluntario, ¿no es cierto? No, esto es una tendencia a lo que hoy se llama la fuga hacia la excelencia, ¿no? Entonces, o alguien es un triunfador absoluto, George Clooney, por ejemplo, o alguien no existe, ¿no? Es decir, y esto se ve mucho en la violencia mediática, como uno existe en la medida en que está en un programa como gran hermano, deja de estarlo y termina siendo, no sé, trabajando de cualquier cosa y se convierte a alguien en una especie de nostálgico, de un momento de gloria y de ahí en más esa persona tiene que reconstruir su propia vida. Y esto no solo pasa con la televisión. Bueno, justamente por eso es tan importante el rol de la escuela y de los docentes, básicamente. Yo creo, Mirta, que esto es un aspecto y el otro aspecto más duro, y esto vale para los padres y para los docentes, no es solo lo que los padres hacen, sino lo que los padres son. Entonces, cuando vos hablabas de ese docente que tiene que estar alerta a que está trabajando con subjetividades en construcción y que está poniendo cimientos o está contribuyendo a que ahí se consolide una autoestima más sólida, más equilibrada, está en juego también lo que el propio niño ve en el maestro. Si es un maestro que está contento con lo que está haciendo, que está relativamente satisfecho, que se lo ve con un cierto cuidado acerca de sí mismo, quiero decir con esto que la identificación no es solo con lo que el maestro hace, sino con lo que el maestro es. Otra novedad, juego también es que la importancia de la educación no solo como acumulación de información, sino como conformación de subjetividad y la importancia que tendría efectivamente que las personas que tienen a su cargo el cuidado de los niños no se sientan ellos mismos excluidos, maltratados, postergados. Por eso para mí la educación como tal, la educación en el sentido más amplio, no solamente la educación que hace el maestro en el aula, sino la educación que hace un político cuando expone sus ideas, la educación que hace una figura mediática cuando habla, qué tipo de cosas se privilegian, todo eso hace a la conformación de la subjetividad, pero en particular la educación. Y vuelvo a insistir, educación no solo como información intelectual, como acumulación de conocimiento, sino como construcción de subjetividad. Claro. Bueno, acá tengo su último libro, Autoestima, Narcisismo y Valores Sociales e Identidad. Tengo que decir que es un libro escrito de una manera muy llana, muy accesible para padres, para docentes y también con mucho humor. ¿Usted siempre escribe así? Yo cuando tuve que presentar este libro dije, yo tenía varios libros anteriores que siempre uno escribe para los colegas, pero un, psiquiatra, psicoterapeuta, psicoanalista tiene, por lo menos en el mejor de los casos un doble lenguaje. Uno que es el que usa para comunicarse con sus colegas y otro es el que usa para hablar con los pacientes. Yo traté en este libro de usar el segundo, ¿no? Es decir, tratar de hablar con la gente que no es profesional pero que está efectivamente interesada en esta problemática tanto ligada a la crianza de los niños como ligada a la evolución de cualquier persona. que es las oscilaciones en la autoestima y sobre todo cuando me preguntaron si es un libro de autoayuda tuve que decir no, yo lo considero un libro de divulgación pero para mí divulgación no es mala palabra es la posibilidad de transmitirle a la gente que esta temática de la autoestima es una temática por un lado que todos nos hacemos preguntas no hay nadie salvo alguien que se crea muy perfecto todos nos preguntamos al mismo tiempo sobre qué base se construye esa autoestima y cuáles son los factores actuales dentro de los cuales es muy importante algo que no puedo no quiero dejar de decir que es el proyecto alguien puede estar viviendo un momento muy difícil con respecto a su cuerpo con respecto a su imagen corporal global a una enfermedad a su vida actual a sus limitaciones económicas pero si perdura un proyecto tiene sostiene su autoestima la autoestima no está ligada solo al pasado ni al presente sino al futuro y hoy uno de los temas más urgentes desde el punto de vista social y médico es este millón de niños de jóvenes que ni trabajan ni estudian o sea que ya no se pueden imaginar no ya en el presente sino en el futuro como incluidos en una sociedad y entonces esto también es un tema de autoestima porque en ese sentido aparece la droga como para tapar esa vivencia de que otra me queda bueno se puede hacer proyecto cuando hay un proyecto de país y entonces a partir de ahí un individuo un joven un adolescente puede tener sueños por eso tanto la depresión que sería su manifestación patológica como la autoestima es la problemática psíquica que está más vinculada a lo social es decir así como algunos creen que se puede hacer un reduccionismo y pensar que la autoestima es un problema bioquímico otros pensamos que es la articulación de un problema bioquímico en el caso grave un problema familiar pero también un problema social la autoestima por ejemplo cuando aumentan los despidos un hombre que pierde su trabajo es un hombre en principio con la autoestima baja curiosamente la mujer que pierde su trabajo puede pensar menos en su autoestima y más en lo que priva a sus seres queridos yo toda mi vida trabajé en mi casa para fabricantes para talleristas y bueno tenía solucionado el tema trabajo lo que fuera mantener mi casa llevar adelante mi casa el estudio de mis hijos y poder educarlos no hasta que fueran grandes y hicieran su vida lo que pasa que después cuando llegó el momento del gobierno de Menem se empezaron a cerrar los talleres las fábricas la pequeña y mediana industria se compraban remeras de Brasil a 20 centavos pero en un hombre por ejemplo la pérdida de trabajo la pérdida de un proyecto o en un joven que está estudiando una carrera profesional y cuando habla con un médico de 35 años le dice estoy viendo 8 pacientes por hora ¿qué proyecto tiene él en cuanto a lo que es su ideal de hacer medicina versus la realidad de lo que va a ser el ejercicio profesional entonces yo diría que el tema de autoestima la problemática socio histórica la problemática de si hay un proyecto de país por eso yo me parece que lo de Lula es importante porque él eleva la autoestima a una categoría política y decir si yo hice algo nada menos que Lula que hizo un gobierno por lo menos con mucho reconocimiento he elevado la autoestima bueno si traemos esa situación a nuestro país tenemos que decir que con la asignación universal por hijo con el millón de computadoras que fueron entregadas todos esos niños o adolescentes fueron vistos por un estado no solamente ustedes son vistos sino ustedes son reconocidos porque una cosa es que sean mirados y otra cosa es que además haya un reconocimiento que no puede quedar librado ciertas cuestiones básicas como la alimentación o cuestiones básicas en cuanto a sentirse que están viviendo el siglo XXI como la computación como posibilidad de seguir sosteniendo un proyecto y que hay consideraciones hacia esa carencia para que no produzca deterioro no solamente en su cualidad nutricional sino también en su cualidad de sentir que nunca más van a poder acercarse al resto de los que están en un proceso educativo gracias doctor por acercarse a caminos de ti no muchas gracias por todo lo que dijeron compañeros de música tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones quisiera preguntar me urge qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez denuncia ¡Gracias!